Vivieron una jornada especial cuando en este centro educativo José Antonio Saco y López Cisneros, uno de sus alumnos obtuvo el lauro en la categoría Carta Saludo en el concurso Amigos de la FARC. El certamen surgido en 1978 por el entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, general de ejército Raúl Castro Ruz, ha trascendido en generaciones de cubanos, los que a través de diferentes iniciativas reconocen la entrega de estos hombres. Con la presencia del jefe de la Región Militar Sin Fuegos, general de brigada Lázaro Cañadas Rodríguez, se hizo la entrega del premio por el héroe de la República de Cuba, coronel Orlando Cardoso Villavicencio. Conocí este concurso mediante la televisión, ya que había propaganda sobre este concurso y decidí participar en él. Les hablé sobre el programa Favisión, además también sobre los combatientes de las FARC que son muy valientes y se me hace un reconocimiento. Es un niño que se dedica mucho a la lectura, él tiene una disciplina maravillosa, tiene una conducta, una educación. Realmente me siento muy satisfecha, muy contenta, muy feliz por terminar mi último año con un alumno con esa calidad. Le llamamos el concurso del amor, nosotros los dirigentes de la juventud, ya que ha sido un concurso que en las circunstancias actuales ha tenido la muestra de cariño de los niños hacia las Fuerzas Armadas Revolucionarias y para nosotros eso nos enorgullece. Esta vez premiamos en la enseñanza especial un niño y premiamos uno en la enseñanza primaria. Y a veces nos llena de orgullo ver a un héroe de la República de Cuba, llegar hasta un lugar intrincado, premiar a un pionerito de la enseñanza especial y fue un impacto inmenso en aquel territorio de Cumanayagua. Aquí se hizo la convocatoria para la 45 edición del evento que premia el valor y la consagración de los miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que este 2 de diciembre conmemorarán un nuevo aniversario de constituida. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.